Oh misterio encubierto en la sombra de la ley, el grandioso en el desierto dio al pueblo de Israel, con relámpagos y truenos entre nubes y el clarín, dio la ley para su pueblo en el monte Sinaí. Dios, fuego consumidor, Dios llama de santo amor, Dios llena de vivo ardor, a cada corazón. Ya las sombras se acabaron, ya resplandece la luz, al venir el fuego santo prometido por Jesús. En el aposento alto, en el gran vente costes, vino el Espíritu Santo con señales de poder. Dios, fuego consumidor, Dios llama de santo amor, Dios llena de vivo. El amor se guardó a cada corazón. Con divinos resplandores ya la santa luz brilló, y del cielo los juzgores a los santos alumbró. Fue el estruendo como viento, el gran fuego prescindió, ciento veinte en el momento, el Señor los bautizó. Dios, fuego consumido, Dios, llama de santo amor. Dios, llena de mi guardón, a cada corazón. Y a la antigua ley escrita abolida se quedó, por la nueva ley de vida que en el corazón grabó, el espíritu que es de vida que del cielo descendió, a las almas que esperaban con su fuego bautizó. Dios, fuego consumido, Dios, llama de santo amor. Dios, llena de mi guardón, a cada corazón. Dios, llena de mi guardón, a cada corazón.